Los esfuerzos de la Secretaría de Hacienda y la Alcaldía de Ibagué por habilitar los impuestos para la impresión del recibo del predial no han sido suficientes, pues las denuncias en la demora de los trámites continúan. En algunos casos, la dirección no corresponde al predio e incluso en el CAN hay demora para la atención. El predial, que están entregando los prediales con otros predios y realmente no nos oyen y con esa, hay mucha concurrencia de gente, todo mundo, ya yo llevo 15 días volteando para que me entreguen para poder pagar un predial y nada y ahorita me entregan el otro con otra dirección. Los usuarios aseguran que es injusto que se presenten esos problemas, pues ese dinero se paga a la administración municipal y ni por eso ayudan a agilizar los procesos. La plataforma también presenta problemas y en algunos casos no funciona. Está pasando que tienen un horario muy mal porque tienen horarios de 8 a 11 y media, pero uno viene a las 7 y media a hacer fila, viene mucha gente y llegan faltando un cuarto para las 9 y una sola persona. Para atender a tanta gente la atención es pésima y es espere y espere, no sé si es que ellos no tienen horario o no piensan que los que venimos también tenemos cosas pendientes por hacer. Otras de las denuncias conocidas por Pedice Noticias, la situación se extiende al bloque de casas de terrazas de Santa Ana. Por ejemplo, Juan José Suárez lleva más de dos años insistiendo en la entrega del predial, pues en el proceso de legalización se han presentado demoras y eso ocasiona que se acumulen los años de deuda y el único perjudicado es el usuario. Y es una rogadera para que nos den el impuesto para venirles a pagar, a cancelar el dinero a ellos, a traerles la plata a ellos. Que ya el abogado no liquida, que sí liquida, que no fueron a inspeccionar, que sí fueron a inspeccionar, ya me inspeccionaron, tengo toda la documentación. Como estas son muchas las denuncias que se registran en los puntos de atención, pues la comunidad quiere aprovechar el descuento del 15%, pero son malos problemas que las estrategias para cumplir con la entrega del recibo del predial.